Siempre que te pregunto que cuando como y dole Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando En lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuando como y donde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás